Derechito al visto, somos RDCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el nuevo unboxing de un par de sobrecitos de Fortnite número 25 de la colección del capítulo 3, temporada 3, Buena Onda, junto con una nueva RDC Ediciones la nueva RDC Ediciones te trae nada más y nada menos que el manga de Dengeki Pikachu Dengeki Pikachu pero en una versión de bolsillo, en una versión Bartoski super hecha fan-made, hecha por nuestros amigos de internet pero bueno, vamos a mostrarte como nos quedó en un anillado bien bien de esos libros que vos sacas para aprender inglés o para poder terminar de estudiar en la universidad bueno, pero de Pokémon y entonces los que la imprenta cuando lo sacan dicen ¡Ey! ¿Este chico qué está haciendo? ¿No está estudiando para un mejor futuro? y nosotros decimos ¡Sí! Estudiamos para irnos derechito al vicio, somos RDCine y es así como te mostramos entonces ahora cómo te puede quedar la edición de Dengeki Pikachu pero lo hicimos al más bajo costo así que vamos a ver que las imágenes a color no están hechas con láser, con impresiones en láser sino en una versión mucho más Bartoski que te va a servir para pasar el rato para leer para poder tenerlo ahí al costado de tu biblioteca y ver las primeras aventuras de Pikachu porque muchos no sabrán pero durante la época del hermoso año 2000, antes de la caída del imperio argentino nos encontrábamos con algunas cositas, con algunos vicios de esa época en su mejor estado teníamos por ejemplo la revista oficial de Pokémon de Dengeki Pokémon que es un mini manga que salió en una de las revistas me parece que era de Coro Coro de Japón que mostraba las aventuras de Ashba de Satoshi conociendo a su Pikachu pero de una forma diferente al anime y al videojuego pero iba a conservar algunas cositas del videojuego original entonces, más allá de esto, más allá de lo que hoy en día se publica en Argentina como Pokémon Adventures o el manga de Pokémon que lo está publicando la editorial Panini nos encontramos con esta mini aventurilla que tuvo 4 tomos en total en Estados Unidos se llegó a publicar 4 de esos tomos pero acá solamente se llegó a publicar en Argentina y en México 8 revistitas 8 revistitas que abarcan el primero o el segundo tomo me parece, nada más una cosa muy cortita pero bueno, acá lo recopilamos en un solo tomito en un solo librito de bolsillo y los demás, obviamente, vamos a tener que recopilarlos en inglés o en japonés pero bueno, vamos a ver entonces las aventuras de Dengeki Pikachu el Pikachu que no quería meterse en la Pokébola y el resto de los entrenadores lo vimos que la edición, obviamente, tiene un lindo anillado son pocas páginas son pocas páginas o sea, el tamaño de este tomo son como 170 páginas más o menos así que TR contra va a rendir si querés hacerlo por tu cuenta la calidad de impresión, obviamente si querés hacer un margen si querés dejar un margen al costado para que el anillado no rompa las imágenes no rompa los cuadros de diálogos del otro lado también vas a tener dicho margen te recomendamos que sea de un tamaño no menor de 0,5 centímetros porque si no, ahí sí va a chocar con los cuadros de dibujos otra cosa que podemos decirte es que si vos, por ejemplo, editás hoja por hoja para que ya haya un margen predeterminado no vas a necesitar hacer este margen extra del otro lado las imágenes no se van a ver un poco más cortas pero ya van a verlo a lo largo de esta historia así que prepárate tus mates prepárate un cafecito y vamos a revivir vamos a recordar la época donde Pikachu Pikachu conocía a Sotoshi vemos la primera página y esta es la imagen que venía en la contraportada interna del manga donde tenemos a Natsume la primera entrenadora que nosotros conocemos como Misty acá vemos una primera imagen a color que salía en el manga pero que no salía en la revista CoroCoro vemos ahí un Slowpoke y un pequeño Mew un pequeño, ¿cómo se llama? Horsey tenemos a Odish tenemos a Jigglypuff tenemos al... ah, ¿cómo te llamabas? Pokémon que explotaba de presión ¿te llamabas yo en el trabajo? ¿no? tenemos también a Poliwar tenemos a Psyduck tenemos al pequeño bueno, acá le tenemos a Pikachu todo apretado y a Pidgey y acá la página a color que solamente salía en la... esta prehistoria solo salía en el tomo no salía en la revista así que no sabemos si en la revista que se publicó acá llega a estar esta paginita donde vemos que hay un pequeño Pikachu durmiendo comiendo lanzando rayos enamorándose siendo rechazado y yendo a la ciudad es así como este Pikachu va a terminar apareciendo frente a Satoshi pero ya van a ver cómo aparece esperen que aleje un poco la página vamos a ver acá una gama de personajes extras por ejemplo tenemos acá al costado nos decían los Pokémon que ibas a ver en este tomillo por ejemplo tenemos con los nombres en japoneses Pipi que nosotros los conocemos como Clef... como Clef... era Clefairy el primero si... Pixi que es su evolución que es Clefable Cassie que lo vemos acá como Abra Waterfree si se llama Waterfree Trancel es el Metapod presidente Onidra lo tenemos ahí y a Caterpie 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 y Waterfree si mantuvieron su nombre porque era más o menos en inglés pero después tenemos a Pikachu después lo tenemos a Satoshi que sería como Ash sería como Red y a su rival que nosotros lo conocemos como Gary pero acá su rival es Shigeru y Shigeru tiene una hermana tiene una hermana con un par de añitos mayor que él recuerden que los protagonistas tienen como 10 años más o menos pero ya es el interés amoroso de Satoshi ya Satoshi no solamente rivaliza con Shigeru sino que quiere levantarse a su hermana después vamos a ver a Kazumi Kazumi que es la entrenadora del gimnasio de agua que es bueno la menor de las hermanas de ese gimnasio de agua y es la que conocemos como la buena de Misty vamos a ver después a sus hermanas que están todas en modo anime o sea están muy modo anime no puedo decir otra palabra tenemos acá al profesor Oak tenemos a Takeshi que es Brooke del gimnasio de Roca y la tenemos a Natsume del gimnasio de Yamabuki City la psíquica la psíquica que era Sabrina en la versión Yankee y acá lo tenemos al pequeño Pikachu todo redondito todo chiquito todo bonito y bueno empiezan las aventuras en el capítulo 1 de Pikachu vamos a ver que Satoshi está tomando una kokucha Satoshi ve que en su casa un Pikachu está mordiendo los cables de su habitación porque estos Pikachu son como ratones que se alimentan de la electricidad directamente por eso es que tienen descargas por eso es que tiran ataques eléctricos Satoshi trata de atraparlo porque la mamá le dice que encargate de ese Satoshi y es así como lo agarra y dice no me lo quiero deshacer me lo quiero llevar a casa y es así como Shigeru dice ajá atrapaste tu primer Pokémon vas a necesitar la licencia porque acá necesitan licencia para ser entrenadores Pokémon ya que te explican que los Pokémon los Pokémon son una raza como de animales evolucionados existen en este mundo los animales normales los mosquitos y los insectos pero los Pokémon pueden evolucionar y tener ataques poderosos el problema es que para poder manejarlos y para poder lanzar sus ataques necesita así o sí un permiso o sea no todos pueden estar agarrando así animales a lo loco y diciendo que hagan terremotos con los demás entonces Satoshi quiere ser entrenador quiere ser un maestro Pokémon un maestro Pokémon siendo acá elogiado por la hermanita por la hermanita de Shigeru Satoshi está así todo re motivado bueno voy a ser maestro Pokémon voy a atrapar mi primer Pokémon y es así como nos encontramos no sé si dejarlo quieto o dejarlo así al costado bueno lo dejo quieto pero sí nos explican acá cómo son esta raza de Pokémon que podés atraparlos en las Monster Ball en las Pokébolas cómo es que ellos tienen la habilidad de evolucionar que todavía no se sabe mucho y cómo es que Ash termina siendo aprobado y aprobado apenas es aprobado agarra a Pikachu ahí con una cuerda y dice bueno vamos a atrapar Pichis vamos a atrapar Pichis para poder para poder entrenarlos pero Pikachu se escapa por la ciudad la policía le dice che no estés ahí boludeando con tu Pikachu en la calle no podés estar tirando tac trueno con de todo si sea está re bueno el diseño está re bueno el diseño si voy a acercar mejor está re bueno el diseño de los policías y de los personajes secundarios como que tiene más identidad como que son más humanos en esta historia y es así como se encuentra la nueva Shigeru Shigeru haciéndose el capo como mirá yo ya tengo como 6 Pokébolas yo ya tengo más Pokémons vos qué hiciste qué hiciste en todo tu verano estuviste estudiando para latín estuviste estudiando para teoría literaria así no vas a llegar a ningún lado estudiando pibe entonces él dice bueno Pikachu dale entra acá nos saltamos una página ves que Pikachu está durmiendo se le escapa Shigeru ahí está la hermanita ahí está la mamá él piensa en la hermana de Shigeru él piensa en su mamá como bueno esto arrancó re bien pero ahora no estoy pudiendo atrapar ni un solo Pokémon y le dice bueno Pikachu métete en la Pokébola así descansas y Pikachu al igual que en el anime no se quiere meter en la Pokébola pero bueno entonces al final del camino se va a terminar cruzando con acá con Kazumi nuestra Misty que ella se le tira encima a Pikachu y dice oh no qué tierno qué bonito qué chiquito qué Pikachu pero Pikachu no es tipo agua a ella solamente le interesan los Pokémon de tipo agua es así como en medio le va contando un poquito le va contando un poquito qué Pokémon les interesa Pikachu Pikachu se escapa Pikachu termina peleando contra Upichi la electrocuta no contra un Fearrow contra un pequeño Spirrow y lo atacan mucho más Spirrow recuerden que los Spirrows son como pajaritos pero son al estilo cuervos son de atacar en manada y son re peligrosos entonces Pikachu perseguido es picoteado Satoshi trata de salvarlo y dice eh fuira fuira pájaros y antes de darles un ataque de pájaros aparece un gigantesco Fearrow que acá es Onidrill en japonés me parece y este es enorme es el rey de todos estos pajaritos y lo quiere sabotear o sea lo quiere atravesar con el pico directamente lo está re lastimando el pobre Satoshi pobre Satoshi entonces es ahí que agarra la bicicleta de Kazumi la pobre Kazumi acá le agarra la bicicleta y se escapa trata de escapar de todos esos pajaritos peligrosos mientras el pobre Pikachu está todo sangrando pobrecito Pikachu tiene que ir a un hospital y esta es la escena o sea esta sería como la escena del anime la escena que vimos en el anime donde logran escapar Pikachu al final se arriesga y termina haciendo un electroshock contra todos un ataque de relámpago mejor dicho lo vemos ahí el pobre Fearrow pobre Fearrow bueno yo digo pobre pero en realidad lo estaba reatacando pero que pasa cuál es la diferencia acá ya la primera diferencia que vemos con el anime con el juego nuestro Satoshi lo atrapa le tira la Monster Ball y atrapa a Fearrow este Satoshi va a estar atrapando todos los Pokémon que se encuentre para volverse de verdad un maestro Pokémon otro maestro que necesita la historia siiii pero Pikachu muere no mentira no Pikachu Pikachu no murió Pikachu está vivo chicos al igual que Papá Noel entonces lo lleva al hospital Kazumi dice che que hiciste con mi bici está toda chota está rota está rotísima bueno cuando me haga maestro Pokémon te la pago nos revimos en Disney y así termina el primer episodio con una fotito de de Satoshi con la hermana de Shigeru esa hermana Ara Ara que tanto le gusta y Shigeru enojado diciendo que hace con mi hermana eh y vamos al segundo capítulo Kazumi que es el nombre de la amiguita mientras tanto allí los amigos se encuentran pasando el rato leyendo mensajes viendo que Pokémon atrapó 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 ya un Pichon atrapó un Onidrill un Caterpie y su Pikachu todavía hay mucho más recorrido para el joven entrenador y es así como Kazumi dice ajajá está viendo la foto de esa piba te gustan las pibas mayores te gustan las pibas mayores todo por la fotito ahí de la hermana de Shigeru ajajá por favor no me vayas a tirar onda que yo soy mayor que vos le dice y él dice no a mí no me gustan las marimachos revolucionistas ajajá como que marimachos revolucionistas ya vas a ver yo solo te sigo por la bici por la tuca vos me tenés que pagar la bici pero bueno no tengo tanta plata ¿cuánto cuesta tu bici? y acá le dice que cuesta 8474 dólares que es un millón de este es un chiste interno o sea les tengo que explicar cuesta un millón de yenes pero en el juego de Pokémon original cuando vos vas a una bicicletería el precio de la bici es exactamente eso un millón de yenes después no me acuerdo si tenías una quest para destrabarlo sin pagar todo eso pero sí un millón de yenes le costaba 8474 dólares es toda una casa es toda una casa acá en mi país jejeje entonces dice bueno te la voy a pagar en cuotas ahora con plan 18 no 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 vos me lo vas a pagar pero bueno vemos que en el camino Kazumi se tuvo que ir a su casa Ash se enfrentó con el entrenador del gimnasio de Nivis City el gimnasio donde está Brook que acá tiene otro nombre que tiene todos Pokémon rocas y miralo Brook está re duro es re duro acá en el anime en el manga Pikachu pelea contra su jajajajaja pelea contra su Onix recuerden que el Onix es tipo tierra y tiene ventaja contra los tipos eléctricos pero aún así Pikachu le gana y él dice no 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 como es que perdí contra este pibe que baila y después me has conmovido un montón tu entrenamiento tu forma de pelear sos tan cool bueno bueno ya dame la medalla le da la medalla y es así como Ash se pone a comer con sus Pokémon con el firro gigante que atrapó al principio y nuevamente ahí se vuelve a cruzar con Kazumi con Kazumi que Kazumi le dice a donde vas a ir ahora bueno me voy a ir a ese gimnasio de tipo agua Pikachu todo felito comiendo se va a ir al gimnasio de tipo agua y de repente que pasa Paf Caterpie está está llenándose de seda como si fuese una larvita de verdad y es así que evoluciona el presidente de Metapod en trance vamos a cambiar voten y bueno entonces no mejor no voten el país no Obama de nuevo claro que sí pero bueno entonces ahí atrapa al Metapod Kazumi le dice que Metapod que Caterpie es uno de los Pokémon que más rápido evolucionan guiño al videojuego directamente y Kazumi bueno dice así que se va al gimnasio de agua ya va a ver que nos vamos a encontrar de nuevo porque ya lo vamos a ver entonces ya en Saffron City me parece que no en Hanada City que es el nombre japonés estamos ahí en un gimnasio que es como si fuese un mega acuario con los red Pokémon esto gigantesco es un Yara 2 o algo parecido pero bueno también tienen animales recuerden que hay animales comunes en este universo en el universo del manga ya en los últimos temporadas de anime de Pokémon ya no existen los animales comunes es como se la pasan comiendo verduras o se la pasan comiendo vegetales o honguitos o papas del piso ya no ya tienen animales como al principio es como que se les acabaron los animales pero bueno acá nos encontraremos con las entrenadoras que son todas waifus son 3 hermanas waifus dice Satoshi está re feliz Satoshi dice bueno ahora si vamos a ver Pikachu ganales que sos tipo eléctrico pero ahí aparece la pequeña Kazumi que dice no no yo hermanas yo voy a ser el que le gane a este pibe dice ah te interesa este pibe te gustan los jovencitos sos una robacuna dice no 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 yo soy una de las 4 hermanas entrenadoras de Hanada City y por eso te voy a retar y Satoshi dice eso se lo robaste a Robocop no mentira entonces ahí vamos a ver como Misty se pone el traje de baño para o sea Kazumi se pone el traje de baño para pelear acá en el gimnasio de agua y de repente Ash la empieza a mirar con levocía la empieza a mirar en otra forma y dice ah así que te estabas guardando lo de ser entrenadora mmm seguramente tenés Pokémon muy poderosos mmm ah pervertido le dice porque se da cuenta de que le estaba mirando otra cosa no le estaba mirando los Pokémon pero bueno entonces ahí Pikachu se tiene que enfrentar con un Gyarados que este Gyarados mirá como tiene la cara destrozada es como el Gyarados de la película de Pokémon no sí Detective Pikachu es como el del Detective Pikachu re feroz re mortal en ese sentido pero bueno ahí entonces Kazumi subida a un Lapras que tiene cara de ah mirá que realista que soy como Lapras le dice en su traje de baño de entrenadora tipo agua le dice bueno yo te robé la gorra y si me la volvés a agarrar vas a poder te voy a dar la medalla del gimnasio entonces Ash dice ah bueno la tengo re fácil Piki anda a atacar Pikachu está primero todo dormido sin energía Firo está ahí baboso no quiere darle bola Pigi se fue a dar un bien o sea Pichotto se fue a se fue de rumba se fue de rumba ni sabe ahí dejó solamente una notita de bueno fui a comprar la leche nos vemos de nuevo familia no nos vemos más y entonces ahí queda con Metapod y Metapod solamente está usando la técnica endurecer entonces ¿cómo va a recuperar su gorra? todas las otras pibes dicen oh pobrecito hasta acá llegó no pudo hacer más tan rápido acabaste esta pelea pequeño Satoshi en Kazumi al final sos un baboso ni siquiera podés tener cuatro waifus y terminás rápido entonces ahí Pikachu 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 se arriesga para pelear pero bueno mientras mientras se posiciona y le dice acá lo empieza a retar diciéndole nosotros tenemos una conexión con nuestros Pokémon vos solamente los querés para pelear y pelear y ganar torneos y pelear vos no los querés como familia vos los querés como unos juguetes pibe y eso está mal son tus mascotas pero de repente Metapod evoluciona Shink evoluciona un Boder Free que tiene las patitas ahí redonditas y todos sabemos que tendría que ser la evolución de Venomoth pero bueno mentira tenemos acá el Boder Free que vuela vuela entonces ahí está como ves evolucionó esta es mi oportunidad ahora con un Pokémon volador voy a tirar ataque de veneno paralizante y es así como como envenena todo el Maruchan todo el Maruchan del gimnasio todo el agua y Yara 2 queda dormidito Pikachu sale a correr voy a correr encima de ese Yara 2 y voy a quitarle la gorra a Kazumi pero Kazumi le da una bola de arroz para que coma y Pikachu queda entretenido y mientras tanto entonces Ash dice bueno le voy a tirar un huevazo o no tengo ni idea de que es esta cosa no sé que le tiró en la cabeza a Kazumi pero Firo dijo uy me lo voy a comer entonces va y le roba la gorra le roba directamente la gorra con ese huevo o lo que sea ese huevo polle le tiró un huevo polle y si así recuperó su gorra con huevo polle mientras Firo se pone a comer y bueno al final al final terminó con su nueva medalla medalla con forma de gota de agua y las otras pibardas las otras walfos diciéndole a Kazumi ah peleaste con él porque te interesa porque te gusta estás re loquilla si sos re piba no podés tener novio y al final así termina el episodio con un chistecito como ah por favor no te vayas a enamorar de mí no pibardo y fin ahí terminó el segundo capítulo pero bueno vamos por el tercero ya con un poco más de velocidad porque Ash va a conocer a su padre arre que no Ash va a irse al monte Tsukimi al monte de los Tsukis va mentira pero bueno va a ir al monte donde va a conocer al profesor Oak mientras tanto estaba tratando de atrapar a un monkey entre una parvada de monkeys que son estos pokémons que son como monitos con nariz de cerditos utilizando su Fearrow va a tratar de atrapar a uno lo empiezan a atacar varios Beedrills termina atrapando a un Beedrill pero que pasa cuando va a un gimnasio le dicen pará pibe el nivel de un teneutrenador no solo sube por la cantidad de pokémons que atrape tienen que ver la calidad porque Beedrills es de los pokémons de nivel más bajo monkey es de los pokémons de nivel más bajo es buenísimo que te pongan este esta ¿cómo se llama? esta esta mecánica de RPG acá en el manga cosa que no sale en el videojuego original es decir los pokémons tienen niveles como también lo habrán visto en Pokémon GO pero pero no tiene sentido tiene sentido porque cuando vos vas a buscar a un pokémon legendario tiene ya como nivel 50 mientras que vos los pokémons más simples como Caterpie lo tenés en nivel 3 así que si le explica eso que para poder tener nivel de entrenador tiene que tener pokémons de niveles altos acá vamos a ver entonces la tabla como es que están los niveles de entrenador nivel grey blue orange rainbow gold pink crimson y green es el más alto de todos que loco que loco que se llame green como su rival pero bueno entonces él está como diciendo bueno voy a tratar de buscar un pokémon super legendario atraparlo y tener más poder y así algún día me casaré con la hermana de Shigeru que me prepare torta jajajaja en realidad acá estaba pensando en rendirse tipo si me rindo me va a estar esperando la waifu pero también va a estar Shigeru diciéndole ah sos un perdedor ah sos un perdedor y eso le iba a molestar y es así como termina caminando por las calles de la ciudad yendo a una tienda turbina mirá como acá está un diglet atendiéndote una tienda turbina donde la faraona dice pibe acercate si acercate y le vende un mapa y le vende un mapa para atrapar clefairies para atrapar bokemones caros pero le quiere primero dar a cambio acá lo tenemos al clefairie que es pipi pipi en japonés ah esto es algo gracioso en la ruta de coro coro también salió un manga aparte y las aventuras de un pipi que estaba re loco como que se volvió re popular ese pipi se volvió muy popular en esa época ese pokemon pero bueno gastó un montón de plata y le quiso dar al final un monkey para poder tener ese mapa y se metió se metió en la montaña otsukimi no me acuerdo que significaba pero bueno creo que era montaña lunar o algo así y así estuvo vagando realmente literalmente por tres semanas estuvo tres semanas solo vagando por todo el monte imagínate comiendo gusanitos hasta que se encuentra en la primer pipi con una piedrita en el cuello empieza a perseguir ah te tengo pipi al fin no sos un sueño sos mi realidad pero bueno pipi sale huyendo él termina yendo a una cueva en la cueva hay otro onix pero con cara de malévolo con cara de Liam Neeson despertado sin capé y entonces al final con el ataque de Butterfree logra logra dormirlo a nuestro jar a nuestro onix pero en vez de dormirlo acá vemos más imágenes acá recuerda que Kazumi con su poco más de agua podría haberle ayudado lo termina confundiendo y que hace el onix empieza a romper con de todo la cueva entonces se va a morir aplastado el pobre Satoshi van a hacer el final de las aventuras de Satoshi claro que sí pero no porque alguien le salvó pero qué pasa mientras tanto mientras él está tratando de recuperarse entre las piedras Pipi lo va a rescatar y es así como él tiene el sueño te digo este es el sueño de muchos este es el sueño de muchos fanáticos de Pokémon de muchos malos amigos de la vida que sueña con la hermana de su amigo diciéndole ah estás despierto Satoshi todo re bien si re bien ahora sos ahora yo voy a ser tu hermana oji vaya a ser mi hermana le dice tiene alto alto trauma norteño de querer que sea su hermana qué le pasa qué pasa japonón qué le pasa con ese complejo pero bueno está así en su camita despertándole entonces él se despierta y no no es la hermana de Shigeru es un Pipi ¿saben qué? Clefairy es un hombre lindo pero Pipi le gana con de todo esto va a ser lo voy a poner como nombre de thumbnail las aventuras de Pipi si en serio Pipi suena mil veces mejor que Clefairy pero qué onda dentro de este Clefairy se comió un humano esto va a ser perturbador no es un top de Pokémon esto no es un top de Pokémon peligrosos esto es no 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 me sale la de Dross pero bueno qué pasa el entrenador Oak el profesor Oak mejor dicho Yukinari Okido que sería la versión romanizada mal hecha de Oak después le pusieron Oak bien en inglés estaba investigando a los Pipis investigando su naturaleza porque cree que vienen del espacio pero no solamente eso este tipo es el que creó las Pokédex este tipo es el que creó la información de todos los Pokémon que Ash tiene en su pequeño celular que le da permiso para ser maestro Pokémon y acá le cuenta que estos tienen poderes psíquicos tienen poderes metronómicos pero bueno entonces le dices gracias Pipi yo te quise atrapar y vender y todo eso pero en realidad vos sos muy bueno y me salvaste y bueno entonces van a pasar toda la noche ahí van a pasar la noche investigando justamente que hay una ceremonia que hacen los Pipis un ritual que hacen los Pipis cuando la luna está más grande para poder evolucionar juntitos y cuenta la historia de que cuenta la historia de un mago no 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 lo que bueno cuenta la historia de que los Pipis cuando ya son maduros y no han tenido parejas porque pueden tener parejas y tener más pequeños Pipis ahí te explican por o sea en un principio te explicaban que los Pokémons si no evolucionaban podían tener parejas y tener hijos y tener bebitos y tener huevos o que huevos ahí te explicaba todo pero bueno también explica que si llegaban a una edad adulta ya que todas las Pipis son femeninas y no se casaban iban a evolucionar con la piedra lunar y se iban a ser más fuertes entonces acá nos presenta a otro chaval nos presenta a esperan como se llamaba como te llamabas a lo dice en el siguiente capítulo mentira se llamaba Masaki Senosaki Masaki Senosaki que me parece que en en el videojuego se llama Bill esta es como una versión de Bill es el que se encarga de hacer es el que creó la Pokébola y la transportación de los Pokémons de la PC o sea sí de la PC de la Pokébola de la PC que vos ves en el videojuego original entonces acá lo vemos a Masaki que también estaba investigándolos que también se hizo amigo de los Pipis y fue el que invitó a Oak para que fuera a verlos básicamente bueno entonces acá vamos a ver toda la ceremonia bastante linda se pueden hablar sobre los Pokémons como es que al final evolucionan como es que ellos son Pokémones que no atacan son Pokémones tranquilos débiles entonces evolucionar y hacerse más fuertes era un acto de valentía para ellos era un acto de valentía hacerse fuertes y viajar solos ya que todos los Pokémones que evolucionaban iban y se iban a otro lugar se iban y se iban así como los chicos así como el pequeño Satoshi cuando decidió volverse un entrenador pero bueno acá llega la parte falopa donde donde el profesor Oak le dice que él se fue a entrenar a buscar sus primeros Pokémones cuando tenía 6 años o sea sus padres eran los más irresponsables del mundo pero bueno acá vemos la primer evolución de Pipi evolucionando a Feiri o a Pixie a Pixie se llama su evolución Pixie y bueno al final el pequeño Pipi que le salvó la vida también se evolucionó en una Pixie en una hadita y se va y se va a vivir sus aventuras por su cuenta entonces más tarde acá el profesor Oak y Masaki le regalan una nueva versión del Pokédex pero más chiquitito más de bolsillo más re tecnológico la versión 2.0 y ellos recuerdan cómo es que ellos también comenzaron su viaje al igual que el pequeño Satoshi y así termina este episodio con un Nasonokusa se llama Odish o Hierba Nasono pero bueno este capítulo es el que más me gustó de este tomito porque termina con de todo vamos a encontrarnos con Pokémones de tipo Fantamas y Psíquicos en la Torre de Gion va de Gion no de Gion sí vamos a ver que está todo re cansado hasta que cae en un gimnasio y una waifulina re japonesa pero re Nadesco ¿cómo es que se le llama a las japonesas que son muy clásicas pero muy lindas pero muy sexys Masako Nadesco no Nadesco Otome no me acuerdo pero bueno es ese tipo de waifulina toda re antigua re tradicional re ceremonial que le da de comer le dice que vamos a pasar el rato ¿y qué pasa? se encuentra con Takeshi con Takeshi nuestro amigo Brook que Takeshi resulta que es amigo de esta piba esta piba que ah Natsume encima tiene nombre re japonés la piba se llama Natsume es la líder del gimnasio Zafrón entonces ellos dicen que bueno tienen una amistad desde hace años pero se pone triste porque en realidad sí es solo una amistad ella nunca le dio bola le rechazó le puso en la zona de Frenson pero sí son amigos entonces vamos a ver que su primer Pokémon es Casey Casey que nosotros conocemos como Abra es este Pokémon que se la pasa dormido más de 16 horas como si fuese un osormiguero pero tiene el poder de teletransportarse directamente Pikachu no lo puede atacar Pikachu intenta tirarle un ataque trueno pero no este se escapa se escapa se escapa hasta que le pega y le devuelve y le devuelve su ataque con un poder psíquico entonces vamos a ver que pobrecito acá 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 Takeshi le dice a le dice a Satoshi che te gustan las mujeres maduras sí venga mi pana somos iguales porque se gustan las madurez pero bueno que pasa a Natsume le cuentan sus amigos de que hay un Pokémon fantasma llamado Goz que está atacando la ciudad está atacando la ciudad y está comiéndose las almas de la gente acá vemos su primera apariencia entonces en un principio antes de que nos digan de que es un Pokémon vamos a ver que Natsume ha sido atacada Natsume está sin su alma está en coma no puede responder y acá sus amigos que tienen un estilo bien cyberpunk 2077 está buenísimo su onda son como cazadores como psycho cazadores de los videojuegos van a ver que el Pokémon el fantasma que los está atacando es un Ghost Ghost es el nombre en japonés pero es un Hunter en la versión Yankee es un Hunter gigantesco que bueno nos cuento un poquito la historia a ver le tiró el Yume Kui que es la técnica especial de los Pokémon fantasma para absorber el alma del oponente acá los Pokémon fantasmas de verdad son fantasmas pero tienen la habilidad de tener un cuerpo material por eso es que se vuelven Pokémon pero en realidad son fantasmas es entienden es re loquillo es re loquillo eso y entonces nos muestran la primera forma que es Ghost esa pelotita sin alma es como ese fuego fatuo y Ghost que es su evolución que es Hunter cuando ya es más poderoso y ataca a las almas de las personas entonces acá estos Pokémon fantasmas de verdad son fantasmas y atacan a la gente o sea wow mientras Natsume pobrecito ya había perdido pero nos cuento un poquito de que Natsume ya había perdido anteriormente por culpa de un Ghost uno de sus Pokémon y lo tuvo que enterrar es por eso que vamos a ver que esta es la torre con todos los Pokémon ahí enterrados pobrecitos acá como que nos vinculan un poco la historia del Kyuun que se murió con la historia de Natsume o sea nosotros podemos asumir que es ese Kyuun pero bueno acá entonces veremos que el pequeño Casey o Abra escribe un mensaje ya que Natsume se está comunicando mentalmente con ellos mientras está en coma les dice donde es que lo pueden encontrar y Satoshi se le ocurre che pero si es un Pokémon ¿por qué no lo atrapamos? yo lo voy a atrapar y es así que se les ocurre a todos ir es decir ir directamente para atraparlo con una Pokébola gigante acá lo vemos a Ghost totalmente monstruoso es muy Detective Pikachu esta versión y todos los pequeños Gastly si todos estos pequeños Gastly no tienen fuego ni nada imagínate tener que dibujar todos esos fuegos una y otra vez pero bueno crean una Pokébola gigantesca una Super Pokébola la primer Pokébola Big Gigante la Big Monster Ball para poder atraparlos y todos los cazadores van a ir con sus Pokémon a tirarles ataques con de todo van a enfrentarse a un montón de Gastly que mirá está llenísimo de Gastly está llenísimo de Gastly como Wittre cuando tu novia te deja como esos Wittre que te van y te atacan directamente entonces acá lo quieren atrapar lo quieren vencer todos van a utilizar sus técnicas Hunter está acá peleando contra Onix muy copado en serio este Onix tiene los ojos re furiosos es el Onix de Takeji y Natsume utiliza el poder de Abra para poder salvar a los Pokémon al pobre Pikachu de ser aplastado por una de las técnicas de Hunter pero bueno están perdiendo están perdiendo pero Natsume pelea codo a codo con ellos para poder vencerlos Dan y Firro tiene un ataque que contrarresta los ataques especiales del oponente entonces acá le hace como su le hace pelea con su propio poder pero Hunter se absorbe absorbe el ataque se lo come acá con de todo una locura entonces más allá solamente del hecho de que están peleando fantasmas contra psíquicos la pelea está bastante buena Pikachu se sobrecarga para poder hacerle un ataque especial recuerden que los Pokémon fantasmas no tienen daño de ataques físicos directamente en esta época y ese Super Electroshock de Pikachu le va a reservir el final va a ser atrapado por la Monster Ball gigantesca pero que onda Hunter no es un loquillo cualquiera Hunter utiliza una técnica parecida a la autodestrucción para poder salir de la Pokébola pero va a ser mucho más débil no puede atacar en el siguiente turno y entonces todos los demás van a ir y atraparlos Natsume les dice donde está y acá pasa algo muy gracioso que en este momento no lo pensamos recuerden que esto salió no me acuerdo en el 96 o 99 pero más adelante los creadores de Pokémon lo iban a tomar en cuenta acá recuerden que Hunter al igual que Gastlys y esos Pokémon son fantasmas y se meten acá en medio de una uy 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 se meten en medio de un sarcófago donde supuestamente originalmente Hunter había vivido anteriormente pero más adelante vamos a ver que varios Pokémon fantasmas se meten en objetos como sarcófagos no me acuerdo el nombre de ese Pokémon y o como Janmasks me parece que era el otro y se vuelven Pokémon por estar con esos objetos al igual que Lopo cuando es comida por una Sheldor se transforma en otro Pokémon estos fantasmas metiéndose en objetos pueden ser otros Pokémon solamente que obviamente acá recién empezaba y no se imaginaban esas cosas pero es lindo detalle tener esta referencia directa con ese futuro que iba a tener los Pokémon de tipo fantasmas pero bueno acá lo atacan logran derrotarlo y terminan en la conclusión de que Gastry no quiere ser atrapado no quiere ser humillado y ser entrenado por ningún humano así que utiliza otra vez la autodestrucción y desaparece por completo fue muriendo a su forma de una forma triste y Natsume despierta ya que recuperó su alma pero más allá de haberlo vencido más allá de que fue un Pokémon bastante peligroso atacando el alma de las personas Natsume llega a la conclusión de que Gastry en algún pasado anterior habría sido admirado o veidificado por las personas acá vemos una estatua gigantesca con su sarcófago entonces ese Gastry siendo un fantasma que podría haber sido de un humano o de otro Pokémon más probable de un humano esa es la parte tétrica per si siendo habiendo sido venerado elogiado y tratado como un dios por los humanos no iba no iba a vivir con el orgullo de ser atrapado y volverse un simple Pokémon entonces Natsume se pone a llorar se pone a llorar se pone a llorar directamente por el pobre Gastry el pobre Gastry que bueno murió a su forma ¿y qué pasa con Ash? Ash se pone a llorar bueno Satoshi y Takeshi le dice vos también te pusiste sensible y dice no es que le tiré yo una megaball y me costó todo mi plata y no me lo atropea fin pero bueno así terminaba entonces el primer tomo recopilatorio de Pokémon con sus primeras cuatro aventuras Tengeki y Pikachu pero bueno ¿qué onda? ¿qué vamos a ver entonces más allá? a ver si hay una página extra no, no hay página extra pero en fin ya nosotros nos vamos a encontrar con el segundo tomito que sí tienen los otros cuatro capítulos que también se fueron publicados en las revistas de México y en Argentina pero todo lo demás solamente está en inglés o en japonés así que fue bastante lindo hacer este recopilatorio para ver las primeras aventuras de Pokémon que nos encontramos acá que no era el Pokémon Adventures que conocemos sino otra versión más otro de las aventuras del pequeño Pikachu el pequeño Pikachu amarillo chiquito que vemos por acá pero bueno esperamos que esto lo hayas disfrutado pero no nos vamos a ir obviamente así de la nada sin antes abrir un par de sobrecitos de Fortnite de la colección 25 como sabrán ya atrapamos a Darth Vader pero 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 todavía está Scarlet Witch todavía tenemos que atrapar a la bruja Escarlata de Marvel a la es una de las que te puedo decir de las heroínas más poderosas de los X-Men claro que sí entonces vamos a ver si nos sale en estos sobrecitos o si seguimos con creo que ya rompimos la maldición de los clones ya rompimos la maldición de que salgan dos cartas iguales en el mismo sobre vamos a arrancar abrimos cinco y miren miren voy a abrir estos cinco también a la par voy a abrir estos dos al mismo tiempo pero de verdad espero que hayan disfrutado la historia de Pokémon Pikachu porque teníamos ganas de hacerlo teníamos ganas de hacer esta RC Ediciones porque no lo íbamos a conseguir ya es algo que ya lleva más de 20 años en el mercado desaparecido y nadie lo va a retomar así que es un golazo poder hacer algo cuya licencia desapareció totalmente pero bueno nos encontramos entonces acá con la primera armita el Twin Crossfire con armitas que están bastante copadas de color azul y rojo como para poder no sé a mí me gusta es como bien del estilo shooters de las máquinas de arcades son como armas muy de juguete con 875 puntos de tecnología pero bastante copadas seguido por el Doctor Doom nos encontramos nuevamente al Doctor Doom ya queremos que salga una película una película con los nuevos cuatro fantásticos con una nueva versión del Doctor Doom con 985 puntos de resistencia miralo ahí todo cromado todo metalizado así me recuerda esa vez que también quiso ponerse la armadura de Iron Man seguido por Sorina Sorina es carta nueva Sorina no la teníamos a ver Sorina tiene 940 puntos de ataque le gusta estar mirá que hay muchos muchos personajes con capuchas todos tienen capuchas y tiene 755 puntos de resistencia la poderosa Sorina seguido por Chica Star la estrella de la chica mirala está bastante copada con 855 puntos de tecnología un símbolo bastante sencillo pero que tiene los colores de la bandera norteamericana tipo puño de la hermandad de los puños y un color de fondo bastante flúor seguido por nos encontramos nuevamente con el ala delta fundacional Brela el paraguas de Fundation con 725 puntos de tecnología tenemos que ver si conseguimos el segundo paraguas y que tenemos acá otro lo paratatatatá o sea ya esto esto ya es mecanizado esto ya es el destino señores nos conseguimos a Doctor Doom que está lleno de una armadura de hojalata y ahora tenemos a Robocop ahora lo tenemos al Robocop todo metalizado toda una tostadora con patas de la ley es buenísimo porque ustedes seguramente conocerán la película de la remake de Robocop que es bastante chafa pero la primer Robocop fue como muy buena la de disfrutar toda la acción todo el tema político todo lo de la seguridad del universo está buenísimo tiene 940 puntos de resistencia 835 de ataque y 725 de tecnología ahora sí ahora sí es tipo tijera ninja me recontra copa seguido por y que les dije y que les dije que les dije que las capuchas la rompen con de todo tenemos a FNS Champion Seeker que copado con 870 puntos de ataque y todo enmascarado vos sabés quien está detrás de la máscara comentanos debajo de los comentarios debajo del video para saber quien está detrás de esta máscara misteriosa seguido por la mochila es una mochila como tiene acá los parlantes para escuchar música no sé qué es esto es un aerosol un aerosol super copado tipo volcánico con 790 puntos de tecnología nada mal FNS y la siguiente carta creo que uy no pensé que había una carta detrás una carta sorpresa nos encontramos con The Stonefather Clock es una capa como la de Dune es una capa como para estar en el desierto con 930 puntos de tecnología vieron que hay muchas capas que te dan poder bueno esta te sirve y la última ya la veo venir es The Order The Order que es poderosa con 840 puntos de tecnología 855 puntos de resistencia y el peinado de María Elena de casados con hijos claro que sí wow entonces este este unboxing estuvo bastante bueno bastante bueno porque sacamos a Robocop a ver que más tenemos sacamos a bueno este ya lo teníamos bueno tenemos a Sorina y tenemos a Doom y estas pistolitas que están bastante copadas el Doom Sorina y Robocop la rompen donde todo junto con The Order claro que sí somos RCCCine esperamos que esto te haya como te dijimos anteriormente te haya entretenido divertido hecho pasar el rato olvidarte de no sé de que no pudiste pasar ese nivel del Super Mario hace años y nos vemos en una próxima ocasión llénanos siempre derechito al vicio tratando de buscar a nuestro Deadpool el Funko Deadpool Rey que no sabemos de dónde se fue se habrá ido de vacaciones a eso me recuerda con las vacaciones este video ha sido auspiciado por che parece que el auspiciante parece que los auspiciantes también se fueron de vacaciones se fueron de vacaciones pero bueno somos RCCCine y nos vamos siempre derechito al vicio muchas gracias por escribirnos muchas gracias por ser parte de esta familia mercenaria siempre gracias